Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo ya estoy emocionada. Muy bien, ya está avisando que estoy en vivo. Bienvenidos a todos a un vivo muy especial. Tengo acá conmigo al encuentro del corazón. Me vuelvo a emocionar mucho, porque cuando hablamos de la muerte, estamos tomando lugar a todos los amores que partieron. Y todos tenemos amores que han partido, amores que están partiendo, y nosotros también estamos partiendo, de alguna u otra manera. Entonces, voy a leerles algo. En este libro, el encuentro del corazón, lógicamente que hablo de las partidas. ¿Qué significa la muerte en nuestras vidas? Tenemos un pánico, ¿no? ¿La muerte existe? Sí, existe. ¿Pero qué es la muerte? Entonces, hoy vamos a tener experiencias, experiencias del más allá. ¿Qué hemos tenido? Hoy no voy a hablar exclusivamente de la mía. Invité a personas que coincidimos en esas experiencias. ¿Por qué lo estamos haciendo ahora? Porque la humanidad completa está pasando por una situación muy fuerte que vino a enseñarnos, que vino a enseñarnos muchas cosas, pero entre ellas que tenemos un tiempo, un tiempo infinito y un tiempo finito, ¿sí? Entonces, cuando nosotros alcanzamos lo infinito, vivimos con plenitud lo finito. Todas las partidas que he tenido en mi vida me han enseñado a poner el cielo en mi corazón. Por eso me emociono, porque cada vez que empezamos a hablar sobre... En este momento no los estoy leyendo, estoy fuera de la lectura, ya lo voy a leer, no sé si lo voy a poder leer. Pero cuando nosotros hablamos de la muerte y de las partidas, se hacen presente en mí todas las experiencias de los amores, de mis amores que han partido. Y no hablo solamente de mi papá, de mi padre, de mi hermana Marcela, sino que también de mis amados perros, que he tenido experiencias, me han enseñado muchísimo, muchísimo, a cómo sus huellas estelares viven en este cotidiano. Pero bueno, miren la frase que salió en el libro cuando empecé este vivo, y es, en viaje a casa pongo yo, no contando, relatando, fíjate que sacame un pañuelo porque hoy va a ser a pañuelito, a pañuelito, me preguntaba cómo y qué hacer en momentos de shock para seguir lo que el corazón manda. Definitivamente las experiencias nos ayudan a ir cada vez más cercanos al camino de la sabiduría corazón. Cuando uno enferma gravemente, está entre la vida y la muerte, entre el milagro de sanar y el de partir. ¿Qué hacer? ¿Pedir el milagro y después dejarlo en manos de Dios? Y esa es la encrucijada, ¿no? ¿Quién decide la partida, no? Cuando tenemos, ¿no? Y hay algo de lo infinito que dice, ya tenés que salir de la finitud para entrar a lo infinito. ¿Acaso alguna vez dejamos de estar en lo infinito? Bueno, esto es lo que nos trae la muerte. Esta sabiduría de sabernos viajeros. Bueno, bienvenidos a todos. Entre sollozos, emociones, ¿eh? Bueno, discúlpenme, pero entré así, entré así en un vivo que ya estaba palpitando, hacía ya 15 minutos, que estaba vibrando. Estoy en un momento... Bueno, esto me genera a mí mucha emoción. Y bueno, y qué importante la misión que tenemos hoy, en este vivo, de acompañar, acompañarnos, acompañarlos, de sabernos, almas viajeras, que vinimos a vivir una experiencia y que nos vamos de esta experiencia. Y quiero hacer... Quiero poner la mano en mi corazón, lo voy a poner, la estoy poniendo, para acompañar a todas las personas que durante este tiempo y estas horas han tenido que despedir a alguien que amaban. Porque esto está pasando, ¿no? Hoy en la tarde tuve una noticia, el fin de semana también, de gente que estaban en pleno duelo porque había partido alguien. Hoy, ayer, mis primos Sarabia también despidieron al gran amor de Juan Carlos Sarabia, ¿no? Así que... Y hoy les dije a ellos, ¿no? Y la puse ahí en la historia que Margarita, hoy la estaba recibiendo Juan Carlos, que murió hace un año, con una zamba. Así que, bueno, eso es la vida-muerte-vida. Es lo que fui aprendiendo en todo este tiempo. Bueno, ahí Pat dice, el domingo falleció mi hermana. Bueno, Pat, por eso va a ser un vivo muy intenso. Prepárense, ya entramos, porque hoy vamos a estar con Marcela, con Valeria, que han tenido una experiencia del otro lado. fueron al otro lado, como yo también tuve esa experiencia en el parto de Sharif, de mi último hijo. Y... y bueno... Y... y después lo vamos a tener a Carlos Giorgio, bueno, que vamos a empezar, vamos a vibrar. Entonces, bueno, con mano en el corazón a todas las personas amadas que han partido y que están acompañándonos en este vivo. Estoy segura, pero segura, que cuando finalicemos este vivo y nos vayamos a dormir esta noche, muchos de ellos nos van a visitar en nuestros sueños. Y nos van a decir muchas cosas. ¿Eh? Bueno, sí, bueno, también, ahí nos dice Eduardo que Fernando Pugliese partió también el fin de semana. Bueno, así estamos. Bueno, Marce, ¿estás por ahí? Vamos primero a llamarla a nuestra querida Marcela. Poneme un corazoncito, un corazoncito, un algo ahí. A ver, a ver, voy a buscarla Marcela. A ver, ¿dónde andás? Valeria ya está conectada, María mi hermana. Bueno, qué lindo verlos a todos conectados. Marce, no te veo. Acá estás, ahí estás, ahí te mando. Ahí te mando. Bueno, Marce, bienvenida, Marce hermosa. Ahí te mandé la invitación. ¡Ay! ¡Qué rápido! Voy a sacar... Gabi. Hola, mi amor, voy a sacar los comentarios, ¿sí? Así te vemos, te veo más, te veo... Bueno, Marce, finalmente llegamos al vivo que yo quería tener. No puedo creer. No puedo creer. Pero bueno, acá estamos. Acá estamos. Lo logramos. Lo logré. Sí. Sí. Vos también lo lograste, así que bueno, hiciste que esto sucediera. Así es. Así que bueno, te agradezco, te agradezco la oportunidad que me diste, y bueno, acá estamos para compartir nuestras experiencias. ¿Cómo estás? Y acá estoy. Por un lado estoy feliz por este momento, y bueno, por poder transmitir esto, ¿no? Por poder contarlo. Este... y bueno, y bueno, nada. Bueno, Marce... Quiero contarles, quiero contarnos un poco que... Este... El año pasado vos me invitaste, estábamos en plena pandemia cuando esto pasó, vos me invitaste en septiembre, y yo te dije, no, no puedo. Este... Y fue casi como un no rotundo, ¿no? Este... Pero bueno, a partir de ese no, es lo que te contaba un poquito hoy, ¿no? También que charlamos un ratito esta mañana. Este... A partir de ese no, empecé a trabajar el por qué no. Creo que detrás de esto tenemos muchos prejuicios, ¿no? Así que desde septiembre empecé a trabajar esto de por qué no hablarlo. Y bueno, acá estoy. Y creo que las cosas no pasan porque sí, ya sabemos, todo tiene un por qué, y si no fue en ese momento, fue porque tenía que ser ahora, ¿no? Exacto. Hoy me puse a pensar y digo, ¿cuándo fue que Gaby me llamó? Y me di cuenta que había sido en septiembre, estábamos en plena pandemia, y pasaron ocho años, y ocho meses, y en esos ocho meses pasaron muchas cosas, ¿no? En esos ocho meses trabajé mucho, creo que vos también, ¿no? Todos los que estamos en esto, sentimos esa, ¿no? Yo siento que estuve haciendo como un curso acelerado todo este tiempo, ¿no? Así que creo que en aquel momento tenía que ser no, porque hoy estoy mucho más trabajada, de alguna manera, así que bueno. Bueno, acordándose, que todo viene cuando yo conté la experiencia de lo que me había pasado en el parto de Sharif, que creo que fue en un vivo con Virginia Gawel, que vos me recomendaste que la llamara, que la contactara, y ahí me dijiste, yo tuve una experiencia parecida en el parto de uno de mis hijos, casi me muere. Sí, sí, bueno, ¿querés contarnos? ¿querés contarnos? Yo quiero contar un poquito cómo llegué a vos también, ¿no? Bueno, como todos, creo que los que te conocemos llegamos por tu historia, ¿no? Y siempre me sentí como muy atraída con tu historia y con tu lucha, ¿no? Y cómo vos pudiste de tu historia reconvertir todo esto, creo que eso es lo que más creo que nos llega a todos, ¿no? Cómo vos pudiste transformar eso. Y bueno, te seguís mucho tiempo, y cuando te veía en la tele siempre sentía como una atracción escucharte, me dabas mucha paz, y me sentía como muy identificada desde ese lugar, hasta que hace unos años, no sé cuántos años hace que estás en Instagram, pero en algún momento te encontré, y dije, ay, qué bueno, ¿no? Ahora la puedo seguir desde acá y demás. Y el año pasado, cuando te encontré, que estábamos en pandemia, y empecé a seguir tus vivos, bueno, justo hoy con este vivo, en donde vos contás la historia, tu experiencia, y yo dije, ¡guau! Porque hasta ese momento, claro, como, ay, no podía creer, porque hasta ese momento, a mí me había pasado, y no había encontrado a nadie, digamos, que le había pasado en un parto, ¿no? Siempre había escuchado estas historias, pero no en un parto. Entonces, cuando te escuché, no lo podía creer, y que te había pasado una cesárea, o sea, era como, no lo voy a creer, y recuerdo que te escribí enseguida, y te dije, Gaby, y me pasó lo mismo. Pero creo que lo que más me quedó de tú, de lo que vos contaste en esa historia, que a mí me quedó como resonando, fue que vos dijiste, este, que vos lo estabas viviendo como un renacer, ¿no? Exacto. A esa experiencia que vos habías tenido. Y yo hasta ese momento no lo había sentido así. Vos contabas que ese era, o hacía poquito, o no me acuerdo, pero hacía poquito que había sido el cumpleaños de tu hijo, y vos a ese cumpleaños lo tomabas como un renacer. Entonces yo, hasta ese momento, no lo había tomado así, ¿no? Como el cumpleaños, ese día, era también un renacer mío, no solo el nacimiento de mi hijo, sino el mío. Y ahí fue cuando como, empecé como a, ¿no? A, a ahondar un poco más en todo eso, y a instalar eso en mí. Empezar a pensar que yo también había renacido en ese momento, y pasaron, imagínate, todavía han pasado 30 años, 29 años. Pero creo que lo más importante fue, desde, bueno, ahí nos conectamos, y empezamos como a vibrar un poco, ¿no? En esta misma sintonía, y cada tanto nos hablábamos y demás. en el medio nos vimos, este, tuve la suerte de poder, este, de poder tenerte. Pasó algo, también nos pasó algo muy fuerte a las dos, el año pasado, que fue que partieron nuestras mascotas, también, también, casi al mismo tiempo. Eso también fue muy fuerte. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ¿cómo nos vincula? Porque cuando nos encontramos, este, en, en, en tu casa, las dos lloramos, las experiencias, o sea, las emocionamos contando nuestras experiencias. Sí, la verdad que, que fue como muy emocionante, cuando nos vimos, como vos decís, ¿no? Tenemos familias, familias terrenales acá, pero, pero también existen las familias de almas, ¿no? Y son esas almas, con las que vos resonás, con las que vos te encontrás, con las que no te tenés que decir nada, simplemente hay una conexión de, de alma a alma, y, y ahí está todo, ¿no? Creo que nos pasó un poco eso, que lo hablamos, y cuando nos vimos, ya estaba todo dicho, ya, ya los conocíamos, y yo me acuerdo, yo recuerdo que cuando te vi, lo primero que, que, que sentí era, darte un abrazo, no solo desde el alma, ¿no? Sino como mamá, ¿no? Porque yo sentí que nos estábamos abrazando en lo maternal, en eso que nos unía, ¿no? En esa experiencia que tuvimos las dos. Exacto. Este, bueno, nos vimos y demás, y, y después llegó el cumpleaños de mi hijo, que fue el mes pasado, con el que tuve esta experiencia, y fue muy fuerte, porque me estaba llegando, ese día, y yo, yo quería saber, a ver, qué me iba a pasar, ¿no? Después de que me había enterado, de que esto también para mí era un renacer. y, fue muy fuerte también desde que nos vimos, Javi, todo lo que, por lo menos a mí me pasó, desde que nos vimos en ese momento, yo, este, este, empecé a tener así como, no sé si fue, fue la energía, tu energía, la mía, la de ambas, algo pasó ahí, que se movió todo, empezaron a pasar como muchas cosas, este, pasó lo de la cruz, que te conté, creo que esa tuvo como una gran revelación, ¿no? Este, para los que no conocen, digo, tengo una casa en el Delta, en las islas del Delta, desde hace dos años, o casualidad, no creo en las casualidades, pero es una causa, ¿no? Este, que llevó justo antes de la pandemia todo esto, y donde nosotros, con el marido, podemos tener como una conexión muy, muy fuerte, con la naturaleza y demás, siento que es un lugar, un lugar donde tengo una gran expansión ahí, este, y fue en ese mismo lugar donde, unos días antes de que, de que fuera Semana Santa, tuvimos como una, ¿cómo te dije? Una, una revelación, una revelación, eso sentí, sentí que había sido una revelación, porque estamos construyendo una cabaña, y en esa cabaña, hicimos poner un ojo de buey, que es una ventanita redonda, y, y bueno, el jueves, el jueves era, el jueves santo, y el miércoles, o el martes, no recuerdo, apareció, en esa ventanita, en esa ventanita, un formato, el formato de una cruz, la primer persona que llega ahí, es uno de los, de los chicos que estaba construyendo, es el que sacó, es el que sacó la foto enseguida, este, y había una gran luz, ¿no? en ese lugar, una luz impresionante, y el formato de una cruz, que se había formado, digamos, con un material, que habíamos puesto, que se expandió, y, y formó la cruz, perfecta, la primera persona, que era la que pensé, compartirla en ese momento, fue a vos, que yo te mandé enseguida, la foto, y te dije, Gaby, mira lo que es esto, este, porque además, detrás de todo eso, hay una ventana, con, con, con vidrios verdes, y en ese momento, fue blanco todo, blanco, sí, blanco, la voz la viste, esa foto, y realmente, fue impresionante, y bueno, yo dije, guau, cuántas cosas se están moviendo, ¿no? Este, es el momento también, que estamos pasando, ¿no? Sí. Este momento que estamos pasando, tan especial. Empiezan a pasar estos milagros. Sí, sí, empiezan a manifestarse, todas estas cosas, y quienes estamos, un poquito más abiertos, quizás, ¿no? Somos, los que estamos percibiendo, continuamente, este, mensajes, ¿no? Y bueno, y después, seguido a eso, vino el cumpleaños, de mi hijo Tomás, con el que yo pase esta experiencia, este, que vamos a, vamos a contar. Sí, la gente está diciendo, que la cuente, que la cuente. Que se apure, que se apure. Este, pero bueno, es muy importante, siempre, bien. La cuente, qué experiencia, qué experiencia, que la cuente. Bueno, si querés, ya empezamos. Contalo, de cumpleaños, y después vas a la experiencia. Esto de cumpleaños, sí, bueno, unos días antes, mi hijo, en Instagram, postea una foto, que para él fue una foto, que sintió hacerla, y que para mí fue como impresionante, porque era una foto, digamos, se estaba acercando el cumpleaños, ¿no? Se estaba acercando esa fecha. Y fue una fotografía que él se ve acostado en su cama, ¿sí? Y se ve como desde acá tomado, ¿no? Se ven los pies de él, y en el fondo se ve una luz muy potente, este, y a mí me movilizó un montón, y dije, guau, esa luz, esa fotografía significaba para mí la vida, y la muerte, y la luz. Y me llevó directo a la experiencia, esta que ahora yo voy a relatar. Bueno. Este, fue muy fuerte, y, nada, estas cosas no hacen más que reafirmar, ¿no? Como, ok, es eso lo que yo pasé, es eso lo que yo sentí, se estaba graficando en una fotografía. Pero después me di cuenta que hacía cinco minutos antes de haber visto esa foto, yo vi una primer foto ese día, que llegó a mi Instagram, de un seguidor, por un mensaje, y esa foto era la de dos bebés. Entonces, después de haber visto la fotografía de Tomás, dije, pero esta no es la primer foto que yo vi en el día, la primer foto que yo vi en el día es otra, entonces fui a ver esa fotografía, y veo esos dos bebés, y digo, ¿qué es esto? ¿Qué me está queriendo decir esta foto que vi primero? Y ahí me di cuenta, ¿no? Que esos dos bebés, que era alguien que me estaba compartiendo el nacimiento de sus hijos mellizos, me estaba, era un mensaje para mí también, ¿no? Esa fotografía me estaba diciendo que ahí había dos nacimientos, entonces es ahí donde yo uní esto que vos me enseñaste de alguna manera, y dije, sí, es eso, es eso lo que pasó, o sea, ahí como que me terminó de caer la ficha del año anterior de lo que vos habías relatado, ¿no? De que esto realmente de que yo había pasado era un doble nacimiento. Un doble nacimiento. Así que bueno, a partir de este año empecé a tomarlo así. Había nacido una Marcela, hasta que tenés esta experiencia en el parto, y cuando volvés de esta experiencia, habías unido tu alma, o sea, tenías conciencia, empezaste a tener una conciencia de tu yo Marcela y tu alma, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, muy fuerte, muy fuerte a la vez, muy maravilloso. Así que bueno, bueno, mi experiencia, como la tuya, este, bueno, como decíamos antes, fue con el parto, este, con la cesárea, yo lo último que me acuerdo, ¿no? De entrar a la sala de partos y que el médico me dice, me estaba poniendo la peridural, y me dice, ¿sentís las piernas? Y yo le dije, sí. Y a partir de ese momento, entré en el túnel, directo, o sea, mi recuerdo es, sí, siento las piernas, y de repente ya era, estaba movilizándome hacia la luz. Fue un momento increíble. Bueno, acá es donde vamos a hablar, ¿no? Yo voy a hablar, tanto como vos lo pasaste, de la muerte en primera persona, ¿no? ¿Qué se siente, ¿no? Cuando uno muere. Y es esto, es una gran felicidad, que no es felicidad, porque no tiene nombre lo que se siente, pero lo más parecido sería eso, ¿no? Es sentirse, este, sentir una gran felicidad, y voy hacia allá, o sea, porque en ese camino, no sé si a vos te pasó, hay como una conciencia, de que estás yendo hacia un lugar increíble, realmente increíble, y que querés, o sea, lo único que, yo lo que me acuerdo es que lo único que quería hacer era llegar ahí, yo sentía que me iba, que me iba, es la sensación que todo el mundo después cuenta, ¿no? Del túnel oscuro, la luz al fondo, que estás flotando, es, yo la luz no la llegué a ver, viste que ahora vamos a ir compartiendo, ¿qué cosa suena? Claro, yo quiero contarles a todos que en el parto de Sharif, igual que Marcela, este, me pone en la epidural, me pregunta el médico, ¿te estás sintiendo bien? ¡Ay, igual que yo! Por eso, en el momento en que le digo sí, empiezo a descomponerme, y le digo, algo está pasando, que no, que estoy, las voces empezaron a irse, o sea, empecé, todo empezó a tomar otra, otra dimensión, las voces empezaron a irse muy lejos, y le digo, hace algo porque me estoy yendo. Ah, no, yo directamente me fui. ¿Vos te fuiste directo? Directo. Yo avisé, pero bueno, por ahí es porque tiene que ver con las personalidades. Sí me escalas. Yo me fui. ¿Vos te mandás directo? Yo no, yo aviso. Bueno, y, y en ese momento, el médico, bueno, sentí la rapidez del, del anestesista, que empezó a llamar, y la médica se me, se me puso encima, la, la enfermera, me clavó los ojos. Y todo eso. No, me clavó los ojos, y me dijo que estoy acá, quedate, me enchufó el oxígeno, y yo ya empecé a girar, 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 así, pum, lo negro. Ay, yo nada de eso. Bueno, nada, me perdí toda esa previa. Yo entré directo al túnel. Vos fuiste directo. Directo, sin escala. La tiene que vivir. Sí. ¿Cómo? Que cada uno vive la experiencia como la tiene que vivir. Claro. Y bueno, este, en este viaje, este, de, llena de, o sea, yo cada vez que me acuerdo de eso, es como, no, no puedo creer, ¿no? Esa, esa, esa sensación extrema de felicidad que no tiene nombre. Pero, pero en cuanto llegué, este, me dijeron, vos te tenés que volver. O sea, y yo era, no, 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 yo no me quiero volver. Lo loco es que yo tenía una, esto que te digo, ¿no? Que no sé qué es, que yo tenía una cierta conciencia de que yo estaba dejando algo atrás. Pero casi te diría que no importaba eso. O sea, era tal, la felicidad de estar ahí que vos querés, querés quedarte. Y lo que veo, no veo familiares, no veo nada de eso yo, este, yo veo como la figura, como la figura de, de un anciano muy blanco, ¿no? Creo que tiene, que bueno, hoy con el tiempo, y habiendo investigado un poco, creo que tiene que ver con, este, estos seres de la hermandad, ¿no? la hermandad blanca, una cosa así, porque se parecen mucho a fotos que he visto. Sencillamente me dijeron, no, 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 vos te tenés que volver. y yo, y yo decía, no, 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 me quiero quedar, y me dijeron, te tenés que volver. Y automáticamente como llegué, me volví. O sea, fue como una expulsión. ¿Y cuando despertaste, Marce, ya había nacido tu hijo, ¿en qué? Sí, mira, me pasó esto, en esa vuelta, ¿no? En ese volver, empecé a sentir un movimiento, ¿no? Así como, de un lado al otro, y ahí tomé conciencia de que ese movimiento era la camilla, ¿sí? Ahí me estaban llevando. Fue como muy rápido. Pero todavía estás como, ¿no? Estás como en una situación rara, y después, automáticamente cuando me dejan en la habitación, veo la habitación, abro los ojos y vi la habitación, patas para arriba, patas para arriba, literal, y como que supongo que cerré los ojos, o algo así, y lo primero que ha... Sí, como que me acomodé, ¿no? Y lo primero que hago es darme... Sentí que estaba sola todavía, y volteé mi cabeza hacia la izquierda, y vi al bebé durmiendo. Y cuando vi al bebé durmiendo, dije, como que sentí, me tranquilicé, ¿no? Y entonces dije, ¡ay no! Como quien despierta de un sueño hermoso y lo quiere volver a revivir, automáticamente cerré mis ojos y empecé a querer revivir todo eso que había pasado. Sentí que era un momento tan único que no lo iba a volver a pasar, que lo quería retener conmigo, y estaba como muy fresco eso. Entonces me pasó eso, ¿no? De quedarme, de quedarme como queriendo dormirme para poder volver a pasar toda esa, toda esa sensación tan maravillosa que había terminado de experimentar. Ya en ese momento ya me había dado cuenta que me había pasado algo diferente, ¿no? Y bueno, después automáticamente fue como empezar a sentir que llegaban mis seres queridos, ¿no? Abrir los ojos y querer contar ya mismo. O sea, no quería esperar un segundo más, sabía que mi bebé estaba bien y yo lo único que quería era contar lo que me había pasado. Estaba tan feliz y bueno, es que ahí como que me encontré con un ¡shhh! Es el efecto de la anestesia, ¿no? Y sí, pero, y era ¡shhh! Es el efecto de la anestesia, o sea, como que cada uno que venía y yo quería contar era quedate tranquila. Así que bueno, nada, esa experiencia la tuve guardada conmigo por mucho tiempo porque me di cuenta que no era algo que digamos que lo podía salir a contar abiertamente porque sentía como del otro lado no había entendimiento, ¿no? Por falta obviamente de información. Y bueno, hasta ahí cuando te encontrás con todo esto y decís ¿qué hago con todo esto? Y bueno, ¿cambiaste tu, digamos, ¿hubo un cambio en vos después de haber tenido esa experiencia? Mira, yo te quiero contar algo que sí, claro que me cambió, pero yo lo que siento es que yo tuve una vida, esto me pasó cuando yo tenía 20 años, yo tuve una vida desde muy chica con una vida interior muy rica, o sea, yo siempre tuve un interior muy maravilloso, entonces yo encontraba en mí mundos a los que a mí me gustaba ir adentro, ¿no? Como mundos misteriosos y todo lo que tenía que ver con... Trabajaba mucho yo misma qué era esto de la muerte, por qué, cómo sería, me encantaba me encantaba ir como a estas cosas, ¿no? del más allá y los planetas y el cosmos y el océano y las, no sé, las pirámides de Egipto, eran, ese mundo era mi interior, entonces yo siento que cuando me llega esta experiencia, como yo vivía todo el tiempo cómo será, cómo será morir y de repente cuando yo era chica me encuentro una vez diciendo y si la vida es como un círculo que nacemos y morimos y nacemos y morimos, o sea, yo pensaba esas cosas, vivía pensando esas cosas, o sea, y me encantaba y lo disfrutaba y estaba todo el tiempo pensando en esas cosas y entonces cuando me encuentro con esta experiencia sentí que que en realidad era como un gran regalo ¿no? a esto que yo este venía como preparándome de alguna manera ¿no? Claro. Y acá lo tenía era como esto que vos estuviste pensando tanto y que querías saber tanto acá está y claro que sí que me cambió porque creo que me siempre fui muy intuitiva pero a partir de ahí tuve como una expansión de la intuición y de una vida como más más espiritual si querés ¿no? Claro, con más conciencia una vida más consciente sí fue como una apertura total yo cuando tuve la experiencia yo anterior a la experiencia siempre tuve mucho miedo a la muerte bueno yo creo que en algún punto también por eso me lo me lo me lo preguntaba tanto absolutamente nada porque bueno cuando yo empiezo a dar vueltas en la sala de operación y entro en el espacio negro lo primero que digo es estoy muerta estoy muerta ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿qué va a pasar? y lo único que repetía era ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿qué va a pasar? y en eso aparece una voz que me dice la muerte no existe bueno vos tenés una clase magistral ahí sí 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 me dijeron muchas cosas pero bueno concretamente me dijeron que la muerte no existe que uno cuando termina la tarea que tenías que hacer acá volvés a tu casa que esta no es nuestra casa que nuestro verdadero origen está del otro lado claro entonces yo decía bueno sí todo muy lindo pero entonces quiere decir que estoy muerta claro y qué va a pasar con mi hijo y entonces como o sea no podía recibir nada porque estaba completamente atenta a a dar a luz a Sharif ¿no? y entonces me dicen bueno como tenemos que decirte muchas cosas te vamos a mostrar a tu hijo entonces de la oscuridad aparecen unas manos que tenían sostenido a un bebé que era una belleza una belleza nada te puedo decir hasta las uñitas los pliegues y entonces ahí me quedé tranquila porque me dijeron tu hijo va a nacer entonces me quedé tranquila y dije bueno díganme todo lo que ahora sí y bueno ahí como que me senté realmente y bueno vino toda una experiencia que que fue impresionante y que antes digamos antes que nos conociéramos el año pasado para mí tuve la comprensión de que cuando volví de ese parto digamos volví tuve un renacer y que ahora no sé por qué toda esa experiencia y con todo lo que me dijeron ahora tomó consistencia otra dimensión tomó una dimensión de una dimensión material que es inmensa por eso hoy quería Marce de corazón quería que contaras porque esto es muy importante que nosotros nos abramos a la dimensión del alma ¿sí? total a la dimensión del no tiempo la dimensión eterna llámala como quieras porque en realidad todos somos almas viajeras que entramos en esta en esta circunstancia y nos vamos de acá a lo que a lo que siempre fuimos ¿no? a algo que no recuerdo sí totalmente que somos almas ¿no? empezando por ahí que somos almas que venimos acá a esta vida a aprender y que nos vamos a ir cuando cuando hayamos cumplido nuestra misión de hecho podemos afirmarlo porque el hecho de haber llegado hasta ahí y que te digan volvé esto no yo lo comparo mucho como llegar a la aduana ¿no? y querer viajar y que no tengas tus papeles al día a ver usted no puede o sea usted no puede viajar no puede pasar se está haciendo un festín porque él dice ¿no? que pasás por la aduana porque él dice que pasás por la aduana es que yo es importante este concepto para que todos vayan tomando este concepto de que nadie se muere nadie se muere en la víspera uno realmente el que se tiene que ir va a partir esto lo digo porque hay un concepto de la muerte que es completamente erróneo totalmente bueno pero eso por el desconocimiento que tenemos ¿no? este tomamos a la muerte con otro concepto le tenemos miedo ¿no? le tenemos miedo a la muerte creemos que vamos a morir y vamos a estar vamos a llegar ahí vamos a estar solos y vamos a perder todo y la verdad es que hablando en primera persona yo hoy te dije ¿no? quiero decir que la muerte es maravillosa o sea no es maravilloso que se muera alguien un ser querido ¿no? es maravilloso morir por lo que se siente porque es una es otra vida es otro paso lo que deberíamos hacer todos lo que estamos ahora escuchando vivos es tomar en la medida que se pueda esta experiencia para vivir exacto que en realidad Gaby lo que nos viene a traerla cuando cuando aceptamos y cuando tomamos conciencia de la muerte porque lo que nos pasa a nosotros es que no tomamos conciencia de la muerte que la tenemos acá conviviendo con nosotros porque es parte de este plan ¿sí? vinimos a vivir y a morir no sabemos cuándo ni cómo pero sabemos que vamos a morir a vivir a morir para y a seguir viviendo exacto ¿no? exacto entonces creo que el mensaje que nosotros tenemos que dejar es esto ¿no? no perdamos más tiempo ¿no? en tener miedo a la muerte sino empecemos a vivir desde ahora a convivir con la muerte exacto a convivir bueno y desde ese lugar vamos a empezar ¿qué? desde ese lugar ¿qué decías? que desde ese lugar vamos a empezar a vivir la vida desde otra desde otra manera con otra óptica vamos a vivir digo si no sé cuándo me voy a morir quiero vivir la vida ya lo mejor posible no sé si voy a morir mañana la invitamos a Valeria dale así escuchamos la experiencia de Valeria dale vamos a darle ya le estoy enviando la solicitud porque bueno este ay ¿cómo es esto de a tres? ahora vamos a ver vamos a ver de a tres ay Valeria te mandé la invitación ahí está hola chicas hola Valeria ¿cómo les va? muy bien acá escuchándolas a la gente ¿estabas escuchando? sí sí las estamos escuchando y bueno bienvenida Valeria esta experiencia nada y como en un punto tenemos tantas experiencias en común ¿no? somos iguales en definitiva también otra de las cosas que nos enseña la luz que las almas vibran y tienen diferentes quizás experiencias pero somos iguales en esencia podemos tener diferentes apariencias pero la esencia es la luz y es el amor incondicional ¿no? una experiencia extraordinaria que que yo siempre dije tengo que capitalizarla para poder ofrecerla ofrendarla al servicio y que realmente sea para muchos ¿no? aunque no quede eso lo tuve siempre como muy una de las pocas cosas que es muy claro pero a veces uno no sabe y cómo empiezo cómo se hace ¿no? ¿qué hago? porque bueno nos encontramos con otras voces claro con eso ah esas cosas esas cosas y tus cosas o tus frases entonces bueno uno tiene que integrarlo madurarlo y estar listo para poder compartirlo y que resuene quien resuene que no todo el mundo o todas las personas van a estar en su momento de despertar de poder comprenderlo a veces no es que no quieren es que no pueden por su propio proceso entonces si uno bueno quiere ahí ir por el mundo contándolo y esperar esperar también esa integración y esa madurez para que resuene las personas que están preparadas eso también se aprende ¿no? de la experiencia sí exacto bueno Valeria ¿querés contarnos este cómo fue para vos? cómo no les cuento yo digo sabía que me iba a pasar algo esto a mí me pasó en unos 40 años fue un dos días después yo sabía que cuando cumpliera 40 años algo me iba a pasar pero desde muy chiquita lo supe y no sabía que era yo siempre en el ideal como venían digamos fracasos en mis parejas no tenía no había tenido no formé esa familia entonces decía ah seguro que me voy a casar seguro que voy a tener un hijo seguro que me voy a estabilizar esos mandatos ¿no? que tenemos con los que fuimos criados y bueno y llegó el 10 de julio y decía y no pasó nada cuando yo sabía que algo iba a pasar y pasó un 13 de julio una fecha también muy simbólica para mí que bueno me levanté yo estaba viendo con mi mamá tenemos en la cocina comedor yo me levanté a las 7 de la mañana que para mí las 7 también es un número que siempre estuve como destinado y esto tenía que ver con el 7 en mi vida y cuando bajé estaba en la cocina tuve digamos me empecé a descomponer yo estaba sola y para prepararme el desayuno siempre muy sana cuidándome con la nutrición ¿no? siempre con avena mis tortillas proteicas todo estaba preparándome y me desmayo y dije bueno me bajó la presión lo primero que pensaba que yo siempre fui a presión baja y tenía estos desmayos habitualmente y bueno y me incorporo me llegué a incorporar pero en las cuando yo me incorporo que logro recuerdo estar en pie tengo un segundo desmayo que me caigo arriba de la silla de las mesas de hecho hice justamente mi mamá se levanta por el ruido que hice tengo el registro del golpe en la cabeza que yo golpeo la cabeza y me rebota y ahí el golpe me hace que me incorpore pero yo dije no me voy a parar y me quedo como en una silla con un pijama blanco chicas me quedé en mi lugar de meditación para contar todo así y me pongo así en una silla así me quedé con el pijama blanco esa fue la imagen donde yo ya no estoy más y veo mi mamá que viene y mi mamá me dice vale estar meditando me decía ella estaba como desconcertada y se levantó por el ruido y yo que estaba ya fuera de mi cuerpo veía mi cuerpo veía mi imagen mi posición con el pijama blanco y la veía ella que la hablaba y yo decía no estoy ahí como diciendo yo estoy acá no estaba como en esa flotando pero no estaba tampoco dentro del marco de la casa ¿no? pero yo veía todo el escenario y mi mamá que le hablaba a Valeria se suponía y me tocaba y estaba desesperada como bueno yendo a buscar el teléfono yo escuchaba todo pero a su vez yo ya automáticamente entré en un estado de conciencia de luz de expansión ¿no? y una voz que me recibe era una imagen una luz muy brillante que no llegaba a diferenciar en una silueta pero detrás había silueta y yo veía a mi abuelo y veía no solamente a amigos a gente partida desencarnada sino que había otras personas que estaban haciendo cosas ahí estaban como trabajando pero no se hablaba era como todo telepático todo se entendía era como que todos sabían que tenían casas y dos pilares así de luz ¿no? como pero en seres y una luz tan brillante que yo lo que sentí fue como ese abrazo ese amor nunca me sentí tan amada y era una emoción que me conmueve el hecho porque eso siempre quedó como yo tengo ese registro ¿no? hay registros muy claros del momento y fue una película de mi vida fue pasar la película de mi vida que yo siempre decía que somatizaba la vida porque siempre tuve muchos problemas de salud nunca le tuve miedo a la muerte porque siempre estuve en contacto con la muerte pero es esto de no creer o que no te crean o de no comprender con mayor profundidad la experiencia y en ese momento una voz fue que me dijo lo primero que me dijo nunca le tuviste miedo a la muerte siempre le tuviste miedo a vivir y todo sentía como que era verdad lo que me estaba diciendo y yo decía pero me decía a vivir amar a hacer lo que realmente esos deseos del alma a escucharte a amarte a vos y yo me encontraba porque era la película de mi vida mientras que pasaba ¿no? como que siendo muy complaciente o haciendo cosas el deber ser las etiquetas los rótulos hacerme fuerte porque bueno yo sentía mucho esto de somatizar la vida muchas experiencias dolorosas en mi vida hasta los 37 años 38 años donde ya había tenido un proceso de despertar donde yo escuchaba una voz pero como que todavía no muy apegada a mi cuerpo físico a mi profesión y no quería dejar ¿no? no quería dejarlo esto fue un desprendimiento fue como que no tuve opción acá antes podía elegir digo decía yo antes podía elegir acá no y yo la saludaba a mi mamá yo me despedía de ella y bueno pasaban la película de mi vida hasta que yo llego a un nacimiento traumático pero seguían pasando la película para atrás donde yo seguía en tierras como muy digamos de la antigüedad caminaba descalza yo me veía caminando descalza con gente alrededor dando de comer yo decía ¿qué estoy haciendo ahora? también había empezado a ayudar a situaciones de personas en situación de calle y me veía rodada de cristales y hablando en un momento tenía como mi nombre dorado y un lugar muy luminoso y hablando y yo hablaba del amor y sentí una explosión en mi corazón que fue una luz era una luz yo no tenía no me sentía en el cuerpo yo no me veía a mí en primera persona yo veía la situación de lo que estaba pasando y era no hay una aquí ahora y tampoco sé si era tan desde arriba o desde qué espacio porque justamente eso sin tiempo y sin distancias no hay una aquí o una ahora ¿ves? me decían no hay una aquí ahora hay diferentes estados de conciencia no hay separación y yo la veía en mi mamá todo eso me iban diciendo entonces me decían nunca tuviste miedo a la muerte siempre tuviste miedo a vivir a amar entonces no conozco el amor porque si siempre vivís por temor y no por amor y era cada vez esa luz como cobraba más fuerza y yo estaba sentía una plenitud ¿no? y era como una liviandad y yo me veía el cuerpo en el piso y mientras venían los paramédicos y mi mamá era toda una situación que les abrió me agarraban el cuerpo no tenía pulso tenía muy bajos latidos era un principiante con un médico más experimentado y el principiante decía pero no no le siento latido ¿no? son muy bajos los latidos decía pero estoy respirando era como todo es contradictorio yo escuchaba esa conversación muy lejos muy lejos yo estaba en otra digamos concentrada en otra cosa en escuchar esto que me decían ¿no? esta voz y me decía viniste a anclar sos luz sos pilar de luz vas a anclar el amor incondicionada en la tierra y en un momento sentí esta sensación como que alguien me dio vuelta de ese escenario donde yo estaba que solamente había muchos seres haciendo cosas donde solamente era era un movimiento muy sutil y fue anda y hace lo que tenés que hacer y yo dije no me quiero ir de acá es como que es así sí es así ¿qué tengo que hacer? y todo fue así porque fue no querer irme pero a su vez cuando pasa en la película que seguía para atrás cuando fue andá y hace lo que tenés que hacer yo veía que tenía que hacer veía caminos que se abrían veía yo me veía solamente los pies me veía con muchos niños alrededor me veía comunicando pero yo no sabía ni por dónde pero cómo cómo voy a hacer esto de hecho tenía un libro ya lo había escrito que me llevó dos años pero tenía en un cajón ¿no? entonces todo eso sucedió no sé cuánto duró pero en el momento en que es anda y hace lo que tenés que hacer que fue así como que no, no me largues ¿no? fue entrar como en un yo no sé si fue como un túnel pero fue entrar a un guante y era mi cuerpo yo sentía que me acomodaba la sensación que me acomodaba dentro del cuerpo y el y escucho que me dicen no, tenés que darle esa inyección y yo decía no, no, no no me den nada no, está bien estoy bien pero no podía decirlo porque estaba digamos estaba muy débil yo sentía así debilidad en el físico y ahí recuerdo que mi mamá bueno me terminan dando esa inyección que no recuerdo qué era y ellos se van me querían llevar a internar y yo les decía que no como que no que no que estaba bien y bueno y ellos se fueron firmaron las planillas y recuerdo que lo único que hice fue ir a recostarme en la cama y quedé 24 horas que no pude moverme ni comer ni nada sentí una debilidad en mi cuerpo tremendo pero a su vez tenía la sensación de que todo estaba bien que estaba bien sentirme así ¿no? y no hablé no dije nada por seis meses si bien yo ya meditaba y estaba en diferentes búsquedas ¿no? y había hecho hacía todo todo era muy fuerte en mis experiencias ¿no? registros numerología ataron iniciaciones métodos de sanación eran muy fuertes pero yo venía de una experiencia de vida muy fuerte no dije nada empecé a buscar por internet información y bueno yo hacía terapia y no hablaba tampoco del tema hasta que tuve tres sueños iniciáticos yo le digo bueno sueños iniciáticos porque fue esta no esto que me despertaba de noche yo no era de soñar y tuve tres sueños y uno era el corazón al lado que yo es lo que sentí esa porque lo fui entendiendo en el tiempo claro la experiencia siguió para vos a mí también me pasó que la experiencia después siguió yo siento que se integró se fue integrando ¿no? porque yo sí lo que hice fue cambiar automáticamente y fue con una convicción como que no dudaba fue cambiar actitudes en mi vida y de hecho hábitos hábitos pero cambiaron de un día para el otro porque empecé a sentir rechazo por algunas por ejemplo por comidas por carne nunca había sido muy pero por pollo por cosas cuestiones que yo no era que tenía una filosofía que sí comía sano y todo pero había cosas que yo empezaba a rechazar mi cuerpo las rechazaba y cambiar actitudes y crear nuevos hábitos en mi vida y automáticamente empezara también a canalizar por ejemplo yo hacía reiki y yo sabía que no hacía reiki ¿no? y las personas me contaban experiencias o a mí me venían palabras claves para decirle y al principio antes dudaba y ahora estaba sumamente como convencida o segura de lo que tenía que hacer y así bueno fui transitando y siempre dije porque automáticamente dejé todo yo todavía daba clases yo era profe de personalizado competía ¿no? trabajaba con el cuerpo físico mucho y todavía daba clases y auto porque por el digamos para asegurarme la manifestación o el ingreso para poder vivir y bueno y dejé todo dejé todo y yo siempre dije bueno yo lo voy a hacer pero sosteneme universo Dios ¿no? sosteneme que yo lo hago una pregunta vital ¿no? que te dijeron del otro lado era que no sabías vivir totalmente totalmente es interesante que puedas contarnos un poquito esto de cómo bueno dijiste que hiciste un gran cambio pero ¿cómo es tu vínculo con la vida? primero sentí el milagro de la vida comprender el milagro de la vida ¿no? hacerme consciente todo el tiempo de traer conciencia al aquí a la hora al presente pero no como darlo por hecho porque muchas veces nos seguimos enganchando en la rutina en la corrida en el rollo y nos perdemos también ¿no? esto es hacer trabajar todo el tiempo en mí en la conciencia de la vida del presente del milagro del no dar no dar nada por hecho no dar por sentado en esa cuestión de estar en el latido yo siempre digo en el latido porque el órgano el corazón como lo sentí es el órgano vital y sin vida no hay posibilidades acá ¿no? y comprender la vida desde el habitarnos ¿no? en este de entrar en el guante comprender la vida y la capacidad y el potencial latente dormido que todos tenemos yo nunca me imaginé ni hablar de estas cosas ni acompañar procesos de despertar ni poder contestar con preguntas consultas ni escribir un libro ni crear o fundar una ONG pero muy lejos de ese digamos objetivo propósito que yo consideraba que tenía en mi vida ¿no? formar una familia ser feliz esos conceptos de felicidad de bienestar de progreso absolutamente mi vida se vio como un antes y un después dividida o integrada mejor dicho porque aceptando también todo eso y la imagen más fuerte fue que acá viene este renacer verme disolver digamos ver mi imagen mi imagen de Valeria este ese a ver esa imagen del yo Valeria ¿no? desintegrarse en mis propias manos yo tenía mis manos así que no sé si eran mis manos tampoco porque yo me veía como fue digamos veía la imagen y esa imagen de Valeria se desintegraba como arena ¿vieron la arena que se va desintegrando? entonces y no quedaba nada como que te diluía y ahí fue claro yo entiendo que me integraba al todo esa fue mi ese yo Valeria ese digamos de la personalidad de la personalidad se integraba o se disolvía ¿no? y yo lo tomé como una integración al todo entonces esto no hay uno aquí allá y ahí me empezaban a resonar hay diferentes estados de conciencia no es que no hay separación y cuando yo tenía iba integrando lo de a poco y experiencia la vida y me llené de gratitud yo tengo un estado de felicidad como que es permanente pero no es la palabra felicidad es como que está también muy como sobrevaluada ¿no? también es la cuestión de tiene que ver con la gratitud exactamente yo siento lo mismo creo que la palabra es esa gratitud y es permanente en el momento que yo puedo estar al servicio de algo hacer algo hacer algo por mí no solamente por el otro ¿no? pero en este dar y recibir y en estos aprendizajes no todo es un aprendizaje ningún encuentro es casual escúchame una pregunta una pregunta quiero hacerles como para hacer el puente entre el allá y el acá ¿no? me imagino Valeria y Marcela que han tenido han despedido gente después de que tuvieron ustedes este tránsito entre el aquí y el allá y que ¿cómo cómo cómo lo vivieron y qué le pueden decir a la gente que que bueno que tiene que despedir ¿no? padres hermanos hijos y después se tiene que despedir uno de esta vida ¿no? yo te puedo decir que tengo algo muy reciente me pasó hace un año acompañar a mi papá fue lo más fuerte que me pasó en Semana Santa del año pasado en plena pandemia yo ya lo supe creo que dos años antes pero no pasaba no se desencadenaba y no tampoco no lo dije porque yo decía para qué sé para qué me lo hacen saber ¿no? y aproveché ese tiempo para para prepararme y para compartir y cuando se dio el desenlace que fue en tres meses de diciembre de enero a abril bueno empecé a preparar creo que a mi hermana o a mi mamá los que estaban porque hay personas que dijeron vos ya me lo habías dicho y yo no me acordaba que lo había dicho no tenía ese registro pero empecé a prepararme y compartí mucho tiempo con él sobre todo en el último tiempo esos tres meses y a mi me dio mucha paz que pueda porque yo vi digamos acompañar el proceso termina falleciendo por un cáncer ¿no? no por COVID por un cáncer donde no había más nada que hacer y en esos todos los días estuve estuve todos los días y ese estar en paz y hablar de a él de la muerte y hablarle a él de la experiencia y de que busque la luz y de que no tenga miedo porque no sé si era una conversación digamos donde había hoy lo digo no con este registro yo estaba como que no era yo en ese momento cuando sucedía yo me acuerdo sentada tomada de la mano todos los días tomada de la mano y él se veía su deterioro él también lo sabía y en un momento él me dijo yo yo le dije ¿estás en paz? me dijo yo estoy en paz y yo también estoy en paz ¿no? con nuestra vida con nuestra relación y él te amo y bueno y estas cosas de padre hija de portarte bien y tener estas conversaciones pero desde otro lado y cuando un día me voy de su casa en el momento que yo sabía yo no sabía si quedarme o irme ¿no? porque sabía que iba a venir ese desenlace en cualquier momento iba a tener esa llamada por más que vivíamos muy cerquita pero fue y no quería irme y él me decía pero ya te vas a ir te tenías que ir hace como 15 minutos que me estás diciendo y le digo sí, sí pa pero ¿no querés que me quede? no, no me decía anda y yo veo desprenderse su alma empezaba y empezaba yo veo por encima de su cuerpo ¿sí? como su energía y en el momento y fue natural no lo tomé como algo me quedo me apego es como que yo lo entregué la experiencia ¿no? y su paso en paz lleno, rodeado de amor y en ese momento yo les había dicho a mi mamá y a mi prima y a mi hermana bueno, estaba conmigo ¿no? pero si querían ir a verlo era el momento si querían despedirse fue el único momento que me salió decirlo ¿no? él lo sabía porque como él estaba mal yo le pedí permiso si él quería que vaya a recibirlas y él se había puesto muy contento y entendí algo más porque nunca llegaron a verlo porque esa noche él parte cuando yo salgo de casa mi pareja me dice pero estaba mejor y le digo está empezando a desprenderse su alma no me dijo nada y a las siete de la mañana recibimos el llamado y fue un sobresaltarme y él tenía había marcado mi número cuando llegamos estaba todavía su cuerpo estaba tibio y no me y me pasó algo que me quedé tomada de la mano tres horas no me podía sacar al lado del cuerpo y yo entendí porque mi hermana y yo solamente repetía un lugar que en esto ¿no? que todo es circular viste que te pregunto ¿qué vamos a hacer? que no bueno en pleno COVID en plena pandemia fueron los primeros casos tuvimos que hacer todo un proceso que yo creo que fue lo más yo no podía hacer los temas los papeles cada vez que yo tenía casi un papel se me complicaba y terminaba mi hermana ocupándose de los papeles y yo lo único que les dije fue un nombre y terminamos toda la situación en ese lugar donde yo les había dicho en el momento que me preguntan ¿no? le digo llamen a tal lugar y terminamos que no parecía pero había una vinculación en los papeles que la cochería que se tenía que hacer era el primer lugar donde se había dicho que llamaran y entendí que como que acompañé su paso ¿no? su alma elevar su alma por eso no podía quedarme ahí en ese lugar oré era acompañarlo en la oración entregarlo a la luz sí a veces a veces a veces es quien acompaña ¿no? porque nos acompañamos mutuamente ¿no? porque quien parte también acompaña a los que quedan ¿no? este esto es interesante abrir el diálogo ¿no? abrir la ventana ¿no? de las dimensiones y saber los que nos acompañamos mutuamente bueno eso lo vamos a hablar un poquito con Carlos Giorgio que él acompañó a mucha gente este y bueno y ha tenido también las propias experiencias ¿no? de familiares que han partido ¿no? y como a mí el caso del papá fue el más fuerte si bien me tocó otros casos de amigos o porque también eso de abuelos cuando era muy pequeña me había pasado ya ¿no? pero con otra conciencia de la muerte digo acá es la experiencia más complicada por eso te pregunté después de tu experiencia ¿cómo fue atravesar las partidas de quienes amamos después de haber tenido esta experiencia? ¿vos Marce? yo no tengo por bendición todavía este ninguna partida de los seres más queridos si tuve de mis la que recuerdo de mi abuela ya habían pasado unos unos 10 años de la experiencia que yo había tenido pero en ese momento yo ya tenía tenía un mensajero más que era mi segundo hijo este y y recuerdo que en aquel momento cuando fallece mi abuela y estábamos todos en el duratorio estábamos todos bueno ¿no? llorando ¿no? y despidiendo y como más chiquito él quiso ir ¿no? a ese velatorio tenía 4 años y y como asombrado me dice mamá ¿por qué están todos llorando? o sea como y yo le dije estamos llorando porque nos vamos a ver más a la abuela ¿no? yo creo que todavía no recordaba lo que me vamos entonces en ese momento me dice ay mamá pero si nos vamos a ver todos no hay que estar no hay que estar tristes ¿no? porque nos vamos a volver a ver como entonces este bueno ahí fue como tenés razón me había olvidado ¿no? bueno me pasaron esas cosas bueno a mí me tocó también creo que después creo que después de esta experiencia como estás contando vos ¿vale? se abren como un montón de otras experiencias de ahí en adelante ¿no? y ahí en adelante después podemos contar un montón de otras cosas también que nos van pasando como como complemento ¿no? para ir como evolucionando con todo esto no queda ahí yo lo que siento es que esa experiencia no queda ahí a lo largo de todo nuestro camino se van se van abriendo otras cosas se van abriendo se van abriendo van apareciendo uno va cambiando este y estamos como más receptivos a todo yo creo que lo que se abrió es el corazón ¿no? porque después el corazón es un gran cielo también en muchas después se vive a corazón abierto yo creo que se vive a corazón abierto con todo lo que significa pero bueno tiene que ver uno de los mensajes esto que también era ¿no? ser vulnerables porque tenemos mucho miedo a que nos lastimen a las heridas entonces nos hacemos fuertes nos ponemos corazas nos ocultamos nos cerramos en vez de abrirnos y expandirnos y a la experiencia al flujo de la vida y de la muerte también como ciclo entonces eso eso de hacerme vulnerable me hizo más fuerte fue mi fortaleza la vulnerabilidad finalmente porque me permitió encontrar un montón de belleza en el dolor ¿no? en el centro del dolor realmente y llenarme de vida lo que estás diciendo Valeria encontrar belleza en el medio del dolor me parece una frase bellísima total pero pero porque me porque yo siento esa apertura que esa Valeria que renace en esa luz y en ese ese corazón que estaba tan cerrado o tan herido o tan dolido es como que explotó ¿no? entonces ahí es donde dije wow esto era vivir de esto se trataba dale no es que no estoy en duelo claro que me duele como no siguen doliendo la vida las situaciones pero uno tiene un estado de conciencia mucho más amoroso compasivo en esto de la gratitud con la vida ¿no? con el milagro de la vida con la posibilidad yo creo ¿no Javi? que creo que lo importante también es dejar el mensaje que no solamente se pueden sentir todas estas cosas las personas que pasamos por esta experiencia ¿no? creo que lo que nosotros tenemos que dejar el mensaje es que todos pueden pasar por la experiencia de vivir el hoy y el ahora y encontrar la belleza en el dolor aún sin haber pasado por la experiencia que pasamos nosotros ¿no? creo que la vida se trata de eso ¿no? de ir como haciendo el foco en estas cosas ¿no? todos los días y es una práctica es una práctica ¿no? cuando uno empieza a focalizar y empezás a ver y empezás a rescatar lo lindo de todo todo se va potenciando ¿no? y entonces solo empezás a ver cosas bellas como vos decís y el dolor lo puedes transformar todo te parece lindo y empezás a vivir la vida en gratitud que es maravilloso entonces no solo nosotros que pasamos por esta experiencia podemos llegar a ese estado sino que yo creo que de eso se trata la espiritualidad tenemos que abrirnos a eso tenemos que tenemos que estar abiertos a ese cambio ¿no? a buscarlo también no llega solo creo que hay una búsqueda también bueno Marce y Valeria las dejo en contacto porque Marce quiere armar un grupo de personas que hayan tenido esta experiencia así que bueno ya van armando los grupetes que vayan armemos armemos Marce acá estás con materia dispuesta a trabajar y armemos armemos siempre me encanta me encanta de hecho ya me escribieron muchas personas y si bien muchos conocían la historia de vida detrás de toda esta situación creo que tiene que ver con que es una práctica más allá que uno pueda hacer yoga estudiar algunas técnicas de autodescubrimiento y de conocimiento que para mí esa búsqueda se trata de eso la práctica de la espiritualidad es la vida misma es lo cotidiano es lo que nos está pasando ahora es el estado de gratitud es la escucha es la resiliencia es la transformación permanente y ahora y en un ratito no vamos a hacer las mismas que ahora y está buenísimo eso entonces es ese ejercicio ¿no? el ejercicio de la vida de abrirnos así que bueno el ejercicio de la vida que interesante que importante bueno gracias chicas les agradezco de corazón la verdad gracias a vos Gaby nada acompañar ¿no? acompañar que la gente sepa que la muerte ¿no? que el otro lado es maravilloso que uno se va de acá y hablar cuando ya finalizó la tarea ¿sí? entonces qué importante es todos los días ¿no? celebrar la posibilidad de estar donde estamos de hacer lo que hacemos ¿no? sí y sabes que en este momento hay algo más que tiene que ver con la pandemia que estamos todos muy movilizados y tenemos en el entorno todos perdimos a alguien o un amigo de alguien o un conocido de alguien y hay una situación de angustia ¿no? y uno no es ajeno porque a mí muchas veces me pasa que yo no estoy acostumbrada a ver esto en los noticieros y todo el tiempo con las estadísticas y no quiero y no, la verdad porque me pasa que también hay un grado de sensibilidad de mucha apertura y no es que no me duele sino que al contrario trato de ponerle luz a decir si me quieren dar los números para mí no van a ser números ¿no? va a ser luz y si me quieren es como un ejercicio o sea como una práctica que yo siempre les digo háblenle digamos uno cuando partió y muchas personas lo viven como sus muertos y los cargan como sus muertos y el proceso de duelo tiene que ver con muchas etapas háblenle a sus muertos háblenle a su corazón háblenle el lugar en su corazón llénenlos de luz digamos de la manera menos dolorosa posible no significa que no vaya a doler y hoy en estos tiempos acompañemos en luz yo todos los días a alguien porque es cercano es un abrazo de luz es un abrazo álmico acompañemos abrazar abramos esos corazones porque hoy estamos en un momento donde la humanidad necesita de luz para la cantidad de almas si bien sabemos que están partiendo y que su plan o su propósito hasta este momento tampoco es casual tampoco es casual acompañemos desde otro lugar ¿no? y no nos enganchemos en ese número porque no deja de ser una estadística más y no son estadísticas son almas que están partiendo claro claro bueno hay mucha gente escúchame hay mucha gente que está diciendo yo tuve una experiencia entonces a la gente que ha tenido una experiencia se comunican con Marcela que Marcela quiere hacer una mesa redonda como la del rey Arturo para compartir lo vamos a contar todos nos vamos a contar y ir contando las experiencias esto principalmente es como cuando uno abre una ventana y mira el cielo y son las escaleras al cielo ¿no? pero más que ir al cielo es lo que decía Carlos Giorgio en un vivo hace poco que es estamos ¿no? estamos transitando el cielo en la tierra ¿sí? esto es lo que también Valeria y Marcela de alguna manera nos están diciendo ¿no? así que bueno gracias chicas gracias gracias un abrazo grande muchas gracias un abrazo beso grande beso grande bueno Marce ya estás ya estás recibida ya estoy ya estoy para seguir conmigo Gaby ¿cuándo hacemos el programa? empieza eso y empieza otra etapa ¿no? y empieza otra etapa otra etapa exacto exacto bueno después seguimos vamos a hacer hacer otro vivo para contar el después dale gracias bueno beso grande chau gracias chau chau muy bien y vamos a seguir acá vamos a este ya esto es maravilloso es una fiesta hoy es una fiesta ahí voy Carlos Giorgio es una fiesta hoy hola Gaby hola muchas gracias muchísimas gracias Marcela muchísimas gracias Vale por compartir es momento de hacerlo sé que lo están haciendo ahora lo están haciendo así como más extenso así que muchísimas gracias mucha luz para mucha gente muy sentido sin teoría con entrega muchísimas gracias así es gracias a vos Gaby y saludos a todos bueno ahora nos toca la otra parte Carlos justo hoy que hoy estoy muerto viste que la gente dice eso justamente se puede estar muerto en vida así que o me mataste con lo que me dijiste viste que uno dice o me mataste me mataste me mataste tantas maneras de entrarle al asunto tantas maneras y formas me gustó mucho las dos hablaron de corazón de corazón abierto de corazón alado por ahí anda la cosa nosotros nos morimos fugamos ¿sí? a través de una región de la mente conciencia que tiene que ver con simbólicamente con los con los ángeles querubines viste que los dibujan con caritas con alas el corazón alado y que hablan de felicidad y es la simbología de la inocencia la inocencia que es ausencia de culpa algo de eso se siente una inocencia plena ¿viste? pero me llamó la atención que recurrieron a una simbología de una expresión muy significativa muy significativa practiquenlo lo del corazón es un corazón fucsia de color fucsia con alitas turquesa que las alitas no vuelan te hacen cosquillas acá pero literal hacen cosquillas acá acá arriba ¿sí? es una manera de jugar como los nenes cuando contaron las chicas charly ¿cómo nosotros tenemos esta experiencia de tener este diálogo con la otra dimensión ¿no? y compartir ¿no? ¿cómo vienen aquellos que partieron acompañarnos en nuestra tarea ¿no? sí ahora más que antes cuando a ver hay tantos lugares por donde vamos a elegir este la vida la vida se define por el movimiento y la inteligencia es todo lo que se mueve y es inteligente nosotros creemos que está vivo y lo que no se mueve no es inteligente o sea la estaticidad la asociamos con la muerte desde este punto de vista la muerte es estaticidad y hasta una no sé la pared se mueve o está hecha de átomos los átomos se mueven son inteligentes tienen la capacidad de asociarse formar moléculas y cuerpos ¿ves? y eso se hace con partículas elementales o atómicas que en definitiva llegamos a la luz es decir somos luz coagulada acá nosotros somos luz desacelerada entonces a mí me gusta decir cuando él muere muere ¿está bien? no me gusta tanto el fallecer porque no me cierra esto de que falló en un universo perfecto me gusta decir que en vez de que parte que lo que hacemos es acelerar lo que tenemos es una aceleración aceleración y en esa aceleración viste como Einstein la masa ¿sí? te desprendes un poquito a eso aceleras entonces están todos los todos los que describieron ustedes y más porque cada uno tiene una experiencia súper súper propia respecto a esto pero claramente es aceleración es aceleración ¿no? cuando uno medita y está en un estado muy de mucha aceleración es más o menos parecida a la sensación no la sensación sí la sensación es un estado de integración plenitud pertenencia real gracia si nosotros creemos que empezamos a vivir cuando nacemos que ese es el modelo biológico en realidad ahí nosotros encarnamos y creemos que vivimos 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 y después morimos es importante que la gente sepa que cuando nacemos comenzamos a encarnar yo antes de ser papá no había encarnado la paternidad por ejemplo ¿no? quiere decir que el proceso de nacimiento de nacimiento es permanente a lo largo de toda la vida biológica la que nosotros conocemos como modelo biológico y lo que uno encarna es conciencia y la conciencia es luz que de pronto se enciende desacelera y este cuerpecito tiene que anoticiarse de 11 de la mañana que te convirtieron en papá y que se trata de eso no sabes pero está esa conciencia habitándote y que simplemente lo que hace uno cuando acelera cuando muere es desencarnar más que morir acelerar con absoluto registro sensible no que con una memoria sensible no con una memoria escenográfica ¿está bien? y no es que después se detiene el aprendizaje y no es que después te vas a decir nada más no, después tienes que laburar de otra manera te laburas ¿viste? lo que me volvía loco en una época de mi vida era decir bueno ¿por qué la gente? pero me encantó lo que había escuchado la chica me sentí identificado en unas cuantas cosas las dos tienen un ánimo empírico una más declarado ¿sí? que la otra pero las dos tienen ánimo empírico y eso a mí me gusta yo decía la gente que nace le decimos que está viva y a la gente que muere le decimos que está muerta y la muerte no es un estado entonces para decir que la gente que muere está muerta que la muerte no existe a la gente que nace nosotros deberíamos llamarnos nacidos no vivos todo es vida todo es vida ¿sí? de este lado de la puertita de este lado de la puertita se llama están en el cielo ¿viste? en el cielito encarnación de este lado de la puertita se llama nacimiento ¿está bien? nacimiento del ser a la condición humana ¿me sabís? a la condición humana encarnás todo el tiempo ¿sí? después la otra puertita es la muerte ¿sí? de la condición humana de este lado de la puertita es la resurrección querés llamarlo del ser a la condición cósmica divina ¿lo ves esto? sí bueno es por donde yo digamos yo me voy hacia el otro lado en esta licuadora circular tiqui 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 cada momento iba tomando muchísima más velocidad muchísima más velocidad bueno estabas acelerando ¿viste? pum pero era una aceleración yo creo que no hay montaña rusa no esa es así es así es así entonces ¿viste? conciliarse conciliarse con la la mala idea nosotros tenemos una mala idea acerca de la muerte sí y desde que nacés en el modelo biológico hasta que morís biológicamente ¿sí? uno está encarnando conciencia ¿no? uno aprende aprende experimenta y aprende encarna conciencia aprende del amor encarna amor ¿sí? lo encarnás y lo radias vas encarnando 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 ¿está bien? todo el tiempo todo el tiempo a no ser que a no ser que tengas una muy mala idea de la muerte y la desconozcas ahí dejas de encarnar en un momento ¿sí? eso se llama miedo resistencia a la muerte y si resistís la muerte que es la pérdida resistís la vida eso es como me da congelado decís hay gente que se muere en vida muere biológicamente muere biológicamente a los 80 años y no pasó el cumpleaños número 7 para el radar cósmico porque detuvo lo detiene a cada rato el proceso de encarnación porque estamos acá para bajar el cielo a la tierra ahora no es bajarlo como está todo comprimido es para asumir ¿sí? tu cielo en tu tierra tu paraíso en tu tierra fíjate el cambio de perspectiva de las chicas ¿no? sí bueno yo tenía cuando yo tenía mi impresita durante meses muchos meses se me encendió una pregunta en la cabeza esto es real para mí de hecho fue así es por ahí un periodo de falsa convicción y resistencia a la confusión no ese periodo de transición donde después hay que hay que abrazar la muerte hay que abrazar la pérdida o acompañarlo o ver que estás hecha la pregunta que me venía ustedes imagínense de qué arquetipo qué modelo era con voz masculina ¿darías la vida por mí? voy a tratar de no emocionarme ¿darías la vida por mí? varias veces en el día yo voy ahí en Barrancas de Belgrano y ya me estaba volviendo loco más todavía y yo pensé ya está sí no sé tengo que salvar a una viejita que la va a avisar el proyectivo 60 abajo en las Barrancas de Belgrano no sé sí estaba podrido darías la vida por mí hasta que entendí que lo que se me estaba pidiendo era la vida no la muerte lo primero que yo pensaba es en entregar la muerte eso es fácil lo otro es difícil claro la muerte está pendiente cuenta de esto no morir no morir no es fácil salvás un pibe te ponen fotos en una esquina durante un tiempo hasta que se olvidan pero lo que se me estaba pidiendo en esto y yo quiero que les quiero regalar esta pregunta para que rebote en tu mente si darías la vida por mí lo que se me estaba reclamando era la vida no la muerte después con el tiempo me di cuenta que la tuve que abrazar para poder entregarme yo a la vida para dar la vida primero la tenés que asumir entera plena abrazar todo tu pasado vivir la muerte como un recurso de tu alma de tu psiquis recurso psicológico hoy muchos están muriendo hace seis años también hace mil decimos que viste que la gente se mueve nosotros tenemos la tendencia esa a morir entonces con con mucha consideración con mucha consideración a todos los que están perdiendo a todos los que estamos perdiendo asumir la aposta ¿qué es la aposta? aquel que se va te regala todo su amor es un despilote porque viene junto con el dolor no hay que hacer el duelo pero te está regalando todo su amor darías la vida por mi no la muerte me honrás aceptando todo el amor que dejés por el solo hecho de irme y no es que me tenés que ayudar a ascender yo te voy a ayudar hay que hacerte todo lo que te regalé pero era un hijo de la poca luz era un turro está bien ahora no te juro te doy mi palabra de honor sé lo que estoy diciendo que lo pusieron a laburar y tienen muchas ganas de laburar porque está aceleradito y comprendió vos te estás diciendo que gente que partió en determinadas condiciones está trabajando del otro lado y que ha trabajado con su bueno con su holograma digamos ¿no? sí yo acepto lo del otro lado pero me cuesta decir lo otro lado porque me cuesta decir lo otro lado por una parte mi conciencia está del otro lado y como no me gusta estar separado me parece que la conciencia de todos está del otro lado de la conciencia ¿no? y como no me gusta andar separado por ahí veo estados vibraciones ¿sí? dimensiones todo se acomoda muy bien ¿sí? como tenemos cuerpito y creemos que que somos así como demasiado importantes nos empujamos entre nosotros para conseguir un lugar cuando lo que tenés que hacer es habitar habitar un espacio interno hoy ¿está bien? al punto tal que el día que te mueras si habitas el espacio interno no te das ni cuenta no te das ni cuenta no no ¿sabés? ¿sabés ese proceso? pero bueno es algo muy amable pero muy amable las chicas estaban compartiendo la bendición ¿sí? de la magia la bendición la bendición de la magia ¿está bien? porque después de eso ¿sí? la cosa mejora encima imagínate la cosa mejora y una parte de la conciencia la chica quedó encendida en ese nivel conectada la tuya también bueno entonces todos están ahora ¿se puede hacer sin tener esa experiencia? ¿sí? ¿sí? ¿cómo? asistiendo a la muerte todos los días como un recurso psicológico para encendar tu conciencia en tu carne traer tu cielo a la tierra es el switch switch on ¿está? que vos tocas ¿sí? como recurso psicológico como recurso de tu alma para traer cielo a la tierra y hoy cuando prendes la luz no es como antes que tenías una bombita de 25 hoy tenés un reflector de cancha de fútbol así están las cosas pero tenés que animarte a usarlo usar a la muerte como un recurso las chicas nos están Marcela vos vale nos están regalando esto gente la muerte es un recurso no es un estado que lo que trae es conciencia como están las cuestiones vibracionales ¿viste? desde el punto de vista de la física hoy por hoy acá en la tierra en el cielo que caminamos a la tierra ¿viste? la verdad que haces tocas el switch de la muerte como recurso y lo que se enciende por eso invito a la gente a hablar con el sol a charlar con el sol de día así el sol te echar la voz de noche ¿quién te está charlando ahora Charly? el sol el sol el sol detrás del sol alrededor acá esto mira ¿cuáles son las probabilidades? vi una alumna de ciclo a saludar que ahora es vecina le trajo unas flores a Mary y Mary cuando están hablando de las chicas me trae las flores me la puso acá ¿querés ver los colores de esas flores? ¿para todos? mira una taza de té ¿no? pero mirá los colores ¿cuáles son los colores? violeta blanco violeta blanco unos colores que más se usan que más se usan ¿sí? en los rituales y ceremonias cuando le muere el blanco es transmutación profunda reseteo reseteo profundo reseteo hoy me tocó compartir flores a mí es verdad es verdad estar lista diciendo porque en un vivo yo había llevado le hablo a la gente que por ahí no vio ese vivo que había llevado flores a mi tía y que yo me compré esas flores que yo me compré las mismas flores para estar juntas en ese acompañamiento ¿no? a veces uno no sabe cómo acompañar y es tan creativo el corazón cuando acompaña sí bueno a los que han podido acompañar acompañar sin resistir sin pelear en contra de la muerte porque ahí cuando alguien cercano está viviendo y se muere para seguir viviendo te podés o pelear con la muerte o acompañar acompañar a la muerte perdón pero acompañar a la muerte es acompañar a la vida y es grato ¿qué le dirías a la gente que está bueno que está en un proceso ¿no? que o que bueno murió repentinamente alguien ¿no? de su familia ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿no? o está está internado en una situación compleja ¿no? esas dos situaciones tan fuertes que estamos viviendo dos cosas distintas mientras que hay vida biológica no hay otra cosa ¿sí? hay que conectarse ¿sí? con lo que sucede no con las expectativas acerca de lo que sucede uno no llega a las probabilidades pero son probabilidades entonces los que tienen familiares que están internados y están en un nivel de gravedad eso eso que está pasando es vida mientras que hay vida no hay otra cosa y no es negación es afirmación ¿no? vida biológica me refiero así que estén conectados con esto o igual le contaba como esa acompañó al papá ¿no? físicamente a distancia se fue preparando pero no se conectó con la muerte la info que tenía respecto de la muerte ella se conectó con la vida y la calidad de vida en términos sensibles ¿no? afectivos efectivos emocionales de registro de registro sensible eso yo recomendaría lo que hizo Valen a distancia una foto eso llega eso conecta eso acompaña y vos dijiste no sabe quién uno no sabe quién acompaña a quién no es verdad uno ha estado muchas veces ahí se requiere uno no sabe quién acompaña a quién y a los que han perdido perdido seres entrañables que ahora hacen la pérdida vale agarrar un tacho de reciclaje en la calle y pegarle patadas hasta que te canses vale lo que sea no ni es lo que estás sintiendo conectalo con lo que estás sintiendo sentirlo profundamente y si es negativo también es la forma que tenemos nosotros de agarrarlo para hacer algo con eso ¿eh? así que bueno a la gente que perdió por cualquier razón porque te puedo asegurar que la estadística fuera del COVID es impresionante no se publica colateral producto del COVID que uno que en consultor la tiene más o menos hay otros virus ¿no? eso conectarse con lo que están sintiendo no negar lo que sienten no lo tienen que comprender ni entender no molestan a nadie pueden putear en arameo si quieren ¿sí? que no van a evitar que asciendan ni nada pero es esto volvíense ustedes tienen que conectarse con lo que están sintiendo y ojo con los que te dicen a la semana bueno la vida continúa bueno tenés que empezar a distraerte bueno salgamos no, no, no no te distraigas enfócate en lo que sentís hasta que sientas dolor un dolor que en un momento en algún momento empieza a tener un halo de paz en ese momento vos estás haciendo el duelo mientras tanto estás viajando hacia el duelo y bueno el dolor y el amor son vecinos la vida se fue está en modo amor ahora así que ponételo de vecino mejor son vecinos de medanera corta que se pasan la berenjena por la medanera para los veganos y la tiran asado por la medanera pero para llegar ahí puedes llegar patear patear lo que quieras peleate deprimite así porque tenés derecho a sentir y agarrar lo que te pasa sin saber cómo agarrar lo que te pasa viajando hacia el dolor sin distraerte sin distraerte puedes agarrar una película te vas a poner una película y va a pasar lo que es seguro y después no te podés distraer basta con esto dejen en paz a la gente que haga su duelo que haga lo que nada lo que es acompañar te quedás a un lado en silencio o del otro lado de la puerta pero no basta decirle que se distraigan de aquello que basta decirle que se abandone si se siente abandonado nada comprarle dos kilos de helado el primero para tirarlo por el balcón el segundo por ahí lo mira hasta que se derrite en algún momento va a empezar a comer helado si yo lo llamo esos estados pues yo he vivido varios de esos en diferentes circunstancias y siempre siempre digo que el duelo es tan maravilloso porque hace un trabajo de expansión de conciencia porque estás fuera del tiempo estás fuera de tiempo y espacio o sea te podés podés estar en una esquina a cruzar y y vos estás en pleno duelo y el colectivo pasó y la otra persona y vos estás detenido estás en duelo esa es la imagen esa es la imagen y que no sabés qué es lo que qué es lo que camina pero el el no sabes te pone de frente a la humildad de tener que aprender y recorrer el camino no sé porque uno llega hasta yo llegué hasta acá creciendo que sé todo lo que sé claro hay una cosa mía demasiado estúpida si yo no tengo el recurso el recurso psicológico de la pérdida todos los días no puedo avanzar en el no sé si no sé pero a medida que voy dando los pasos voy sabiendo ¿no? voy sabiendo esto es por consideración para toda la gente que perdió y está perdiendo y vamos a perder pero yo quiero estar ¿darías la vida por mí? imagínate que el cielo más elevado de tu mente tu propia conciencia te hace esa pregunta un día tras otro ¿darías la vida por mí? ¿darías la vida por mí? no la muerte ¿darías la vida por mí? ¿te vas a pasar a la entrega? eso que decían las chicas corazón abierto yo igual por las dudas digo cabeza en el cielo pies en la tierra y corazón atento un corazón abierto es un corazón atento atento tiene que ver con la inteligencia la generosidad y eso se te despierta todo el tiempo a condición de la muerte como recurso psicológico no hace falta pero si están pasando por ahí aprovechenla comprense un tacho que haga mucho ruido ahí preguntaba una persona la última pregunta que te hago para no hacer un vivo tan extenso pero ¿qué pasa cuando una persona se queda llorando esa persona que murió hace 8 11 14 años que murió con esa persona que no vive porque tiene culpa no está no está entregando darías la vida por mí es decir tiene que hacer terapia esa persona necesita asistencia terapéutica profesional que es bien técnica no hay demasiado no hay demasiado arte en todo eso ¿sí? tiene que reconectar para avanzar con el duelo está desconectada esa persona de la vida por lo que muchos acá hace poco tuve una señora está desconectada de la vida porque por ahí una parte de esa persona cree que es la forma de acompañar pero ojo que la muerte no es estaticidad hay nada estático en el universo es aceleración mi vida si querés acompañar te perdiste te perdiste siete aviones ya así que subite un cohete vas a un terapeuta te subes un cohete y alcanzas y haces el duelo y también es interesante ¿no Carlos? las personas que atraviesan por estadios ¿no? alguien que tiene una enfermedad y está muchos años con esa enfermedad ¿no? y uno está diciendo bueno ¿cuándo va cuando va a partir? no parte no parte ¿no? y eso yo lo aprendí con Brian Weiss el escritor el psiquiatra que empezó con no sé si llegaste a leer algo de él muchas vidas muchos sabios tuve la oportunidad de estar con él y contó una experiencia que fue impresionante iluminadora para mí una hija la historia es así se encuentran la hija vivía en Estados Unidos la madre en Europa la madre viaja a visitar a la hija están un rato juntas se despiden en el aeropuerto y la madre le dice a la hija hija si me llega a pasar algo ¿sí? y entro en estado vegetativo por favor desconectame la madre vuelve tiene un derrame y entra a estar en estado vegetativo la hija que ya venía desarrollando muchísima experiencia espiritual cuando la madre cuando bueno la llaman y le dicen que la hija que la madre estaba en esta circunstancia ella se empieza a combatir y a decir porque ella que le dice a la madre mamá dejate de estupideces bueno entonces ella empieza a meditar para para ver qué hace porque dice yo le dije que ella sentía que no lo podía hacer que no podía desconectarlo entonces lo contacta Brian Weiss y tiene una sesión con él y en la sesión en la que tienen bueno resulta que la madre se había pasado toda la vida dando 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 y entra en esta experiencia para recibir y entonces le dijeron a ella en esta meditación que no es una meditación entras en un estado de conciencia le dijeron toda experiencia que vive una persona tiene digamos tiene que pasarla porque tiene le dijeron claramente que la madre lo que necesitaba era que la bañaran que la peinaran que la tocaran y que cuando se compensara ese dar y recibir ella iba a partir y eso fue lo que pasó Carlos así funciona alguna vez estuve ahí alguna vez estuve ahí y eran 14 todos juntitos en ese estado uno de ellos era mi hermana y pasó exactamente lo mismo exactamente lo mismo ahí ahora vamos técnicas con los familiares este pues los iban a velar y terminó ese lugar prohibidísimo en el Mater Dei con globos hirnaldas estallándolos desde los pies hablándoles este la mayoría salió contra toda probabilidad si a nosotros nos tocó seguir de otra manera con mi hermana pero pasó exactamente eso exactamente eso lo que lo que lo que yo quiero decir porque bueno también como yo tuve mi experiencia del otro lado es todo es perfecto o sea aunque vos aunque no lo entendamos y querramos evitar el dolor todo es perfecto para la otra dimensión y para esta también y para esta también que uno no lo perciba así durante un tiempo es otra cosa pero para esta también es ahí donde vos ahí es donde tenés que ubicar el ego ¿viste? vas a acompañar ¿sí? o si querés tener una soga corta y atar no es muy importante es muy importante es muy estratégico es imprescindible absolutamente imprescindible ahora en todos los sentidos en todos los sentidos por lo que viene se ve y se va a ver es muy importante aceptar profundamente no así aceptar profundamente al otro en su camino claro es la única manera que vos logres no usar al otro para evadirte de tu camino y que te permita aceptarte a vos en tu camino me gustaría que hoy en honor a toda esta energía maravillosa logremos un acuerdo un acuerdo de profunda aceptación del otro en su camino para poder aceptarme a mí en mi camino para enseñarle a los demás los que vienen ¿sí bien? cómo sí funcionan las cosas y cuántas cosas hacemos para evitar que las cosas que funcionan funcionen cuánto nos distraemos en que intentar que lo que no funciona funcione ¿no? por ahí está la muerte que te obliga a tomar a la vida como una sobrevivencia desconectándote de esa en lo cotidiano y esa aceptación del otro en su camino implica su camino su vida ¿sí? sus procesos de vida sus switches ¿sí? su muerte biológica entonces a practicarlo ahora con con el tipito que tenés al lado con la tipita que tenés al lado en casa con el vecino aceptar profundamente al otro en su camino corazoncito fucsia de Valeria ¿sí? el corazón de Mar ¿sí? con corazón abierto de Mar con alitas anda a buscarla en la muerte usa el switch aceptalo que rechazás eso es apretar el switch ¿sí? y usarla como recurso psicológico voy a subir un post para redondear esto desde un lugar no sé bastante desde muchas perspectivas al mismo tiempo si el que no lo yo se lo recomiendo o sea a mí se puede escuchar porque está en mi GTA sí ahí yo lo subí ahí yo lo compartí hoy ahí lo vi bueno Carlos vamos a seguir con el tema se puede pero no sabes por nada para seguir con la frecuencia de las chicas y darle un redondeo pero eso la muerte para la física no existe no existe como concepto tienen que saber lo que tenemos nosotros es una muy mala idea de la muerte más implantada que propia bueno creo que quedó quedaron claras algunas cosas solo es cuestión de bueno de entrarle a la conciencia ¿no? sí 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 aceptar aceptar implica patalear si te estás pasando así patalear pero no te distraigas ninguno no es momento distraerse de hecho no sé qué significa distraerse ¿no? sí engañarse no no te distraigas nunca enfócate y habla que en el sol que mira que van para ese lado ¿no? claro y después también es interesante esto de los que parten cuando nos visitan ¿no? hay una frase muy bella de Bert Hellinger que dice los muertos quieren que los vivos vivan entonces sí porque no están muertos los chicos ¿viste? claro exacto ¿quién es ¿quién es el muerto? ¿el que está acelerado o el que está desacelerado? pensalo de esta manera vamos a hacer el mundo al revés así es ahora con el cambio de dimensión estamos todos acelerando te gusta o no te gusta así que esto es posible bueno tengo la sensación de que mucha mucha gente que partió se va a acercar hoy y algo te va a soplar en el sueño de esta noche mucha gente desde la que partió desde hace mucho tiempo ¿sí? estuvo está en esta energía está en este video y está en este campo escuchar este video es una forma de conectar de conectar porque te contiene ¿sí? y te acelera un poquitito ¿no? lo aceleras ellos te aceleran un poco y ahí se pasa información tampoco se viene a tomar un café ¿está bien? porque lo vas a tener que pagar vos porque ellos plata no tienen así que desde otro desde otro lugar ¿no? más desde la consciencia desde el sentir desde el sentir así que bueno buenas visitas buenas visitas hoy entonces exacto ahí hay una señora que dice que está le está pidiendo a su mamá que la visite y no la visita yo le estoy pidiendo a la mía así que no lo haga que no me visite y me visita ¿viste? pero bueno hay problemas en la tierra y en el cielo pero por ahí la visita de otra manera porque mira ¿cómo se llama la señora? ay espérame 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 que ya te digo esperá que están todos escribiendo a full y ay ay espere 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 están pidiendo de otro lugar Julieta 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 mi vida mi querida Julieta agarra esta manito mágica que tenés esta que es tierra esto es cielo levantala un poquitito para que sientas que tenés un guante acá un cielito un cielito acá agarra la manito despacio lo hicimos la otra vez ¿sí? pero voy a sacar despacito cerrá los ojos ¿sí? y aceptá el beso de tu madre así lo hago la nena sí en realidad yo como como consteladora y bueno ahí está Paula así que me va a acompañar a ver los que parten están dentro nuestro porque estamos o sea Julieta tu mamá te dio la vida tu papá te dio la vida ¿sí? sos genéticamente 50-50 o sea están nuestros abuelos entonces lo que estás buscando arriba está ya adentro así que Julieta lo único que tenés que hacer es despertar adentro un adentro extenso acuérdense es un adentro muy extenso exacto muy extenso puedes imaginarte un cielo estrellado ¿no? entonces no es que tu mano es es recibir la visita mano cielo ¿está bien? pensá en el cielo celeste te lo pones acá ¿sí? cerrás los ojos y recibí recibí después que diga soy yo no soy yo lo que vas a sentir te va a sacar de dudas todo mi vida ¿eh? absolutamente y lo que también siento Carlos es que las personas se van conectando yo lo llamo las huellas vinculares ¿no? que lo hablábamos hoy cuando nos encontramos que hay o sea hay sonidos hay seguramente tu mamá te mandó millones de de huellas vinculares que tienen que ver con ustedes dos y que vos estás esperando verla en sueños por ahí a través de una vecina te mandó el pastel de papa que hacía ella por ejemplo o por ahí Julieta cree que estamos respondiendo a su pedido y es al revés estamos respondiendo al pedido de tu madre nena porque la mano te la tenés que poner vos ¿entendiste? así es es tan impresionante cuando uno abre los ojos es impresionante así es exacto bueno Carlos ¿nos escribimos? no sé ¿qué decís? no sigo tengo tengo té todavía ¿tenés té? como quieran como quieran y están todos están todos ahí prendidísimos pregunten propongan yo ya les hice una propuesta aceptar al otro en su camino para aceptarte a vos en el tuyo incluye todo usar a la muerte como un recurso psicológico antes hacías clac una tecla descendía una bombita 25 ahora es así clac usando el recurso psicológico se enciende un estadio en tu mente tu mente conciencia estoy hablando de espíritu y materia darías darías la vida por mí la vida la dignísima humildad de aprender del amor una y otra vez o tal vez este tal vez aceptar que le tenés mucho que que tenés que tenés que tenés que tenés mucho coraje para vivir y así como es la vida tan inmensamente brutal y la etimología de coraje que dice ¿te acordás? poner el corazón abierto de mantela con alas de vale poner el corazón por delante mirá lo que me salió voy a leer lo que voy a leer 22 de octubre 2015 estaba en pleno proceso de duelo pleno y mirá lo que dice Charly con todos los movimientos y duelos que estoy viviendo la vida me colocó en el presente cuando uno está duelando tiene que saber que son tiempos muy delicados los que estás viviendo y que tenés que poner en la mesa de todos los días lo que sí y lo que no son días saciagos y hay que decirse solo por hoy cuando hay tanto movimiento de la muerte en la vida todo gira el ego los vive como tiempos de peste te juro que está escrito acá ¿cuánto tiempo tiene eso? esto Paulita ¿cuánto hice? no me acuerdo espera ya te digo que está acá esto 20-17 no esto debe ser la impresión 20-17 bueno algunas partes muy premonitorias el ego los vive como tiempos de peste pero son tiempos de bendiciones la muerte nos pone nueva vida y todo lo que estaba desordenado nos busca para que lo ordenemos todo pareciera estar en crisis sin embargo la muerte da otro sentido hay cosas que deben amarse con más profundidad muchas gracias muchas gracias bueno en este libro yo describo el duelo de toda la partida de mi papá empezamos con Paula este cuento que es la de la mujer esqueleto cuando les decimos a todas las chicas en el primer encuentro que tenían que vincularse con Doña Esqueleto que es Doña Muerte a la semana fallece papá y todas todas se quedaron ¿no? porque el final el final del taller de ese primer encuentro era bueno ahora tenemos un mes para mirar ¿no? la vida muerte vida entonces preguntaron todas preguntaron todas si seguíamos con el taller porque papá muere así ¿no? como buen embajador sin permiso y sin autorización y entonces bueno empiezo con mi duelo que fue bueno fue impresionante y a las semanas empieza todo el proceso de de cáncer de mi perro adoptivo que se llamaba Pepe como le decían a mi papá en Salta Pepe así que tuve papá y Pepe en cuatro meses todos con Pepe y bueno y bueno fue acá está toda la experiencia de lo que fue la expansión de conciencia imaginate Charlie si me conoces ahora imaginate en ese momento menos mal que te conozca ahora menos mal Gaby en un momento vos ahí lees decís hablás de peste y hablás de bendición ¿viste? si y ahora estamos en un proceso de peste la peste no es una bendición tampoco una maldición la peste es peste ¿está bien? la bendición es tu opción la bendición es tu opción en donde vas a hacer foco sin negar absolutamente nada y nada es nada no es nada cómodo para no negar nada con la profunda aceptación ahí abarcas ¿ve? uno entiende lo que entiende ya lo hablamos alguna vez que esto es comprensión la peste la peste es amenaza de muerte ¿no? sí y ahí asociaste peste y bendición bueno la peste no es una bendición ahora evolucionar la muy mala idea que nosotros tenemos de la vida de la muerte de la peste evolucionar esa idea la idea es una creencia es un pensamiento hacia conceptos espirituales y si prefieres hacia conceptos de la física y de la biología ¿sí? es una bendición opcional es una bendición opcional ¿está? ¿está? ¿el caos también? ¿o la bendición? ¿sí? ¿me bendigo en el caos? ¿sí? niego la peste me lago en la cabeza me hago no, todo peste y bendición peste y bendición peste y bendición bueno te voy a leer algo más así te seguimos inspirando pero inspira también este es un poema que escribí que se llama poema de la lágrima porque como verás la escritura me salía y es lloro y no entiendo lágrimas pulsan sin sentido la mágica llave del sanar cuando me encuentro con otros universos que me contienen en mi interior lloro por no morir lágrimas que reivindican el vuelo del alma en el cuerpo y la materia lágrimas que señalan lo vivos que estamos lloro sin consuelo lágrimas que inundan todo espacio y todo tiempo nos indican que ya nada es igual lágrimas que no se comprenden racionalmente tienen el sello de lo sagrado lloro y hay vacío lágrimas que reflejan el arte de evolucionar entregarse a este acto es sin duda un renacer a una nueva toma de conciencia a un paso más de común unión al uno mismo lloro y luego lágrimas que se enjugan sabiendo que la acción del llorar eleva las fuerzas y redobla mis campanas interiores de las posibilidades y entonces subyace el silencio creador amén manifestando el deseo de que tenga el efecto lo que se dice amén de amar te lo tengo que llevar hoy te llevé a Mary salvaje doméstica qué hermoso qué hermoso qué hermoso pasar por todo lo que pasé para para este entendimiento yo recién estaba pensando cuando le pues viste uno puede ser media cosa más de lo que hace mucho pero vos estabas hablando de la lágrima estabas hablando del dolor estabas hablando del amor sí y de no poder morir viste de no poder morir bueno viste no vos no tenés una perdón lo que voy a decir pero yo voy a pie separado de esas pies de sentada digo somos personas más o menos normales con falta de medicación pero es decir porque si no la gente va a pensar que no 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 comemos por la boca viste tenemos dedos esto que escucharon es posible es posible y esa condición de la condición del switch ese viste que vos te bajaron unas palancas así no eran palancas gigantes y si había atravesado dos duelos había atravesado dos duelos muy grandes y ya venía o sea ya venía de este pero bueno es interesante esto de volver a poner en conciencia que el duelo el duelo es es increíble cuando uno decide entrar al proceso del duelo es increíble viene con paz ¿cómo te das cuenta si estás haciendo el duelo? porque sentís paz la gente tiene como dolor hasta un viaje hasta llegar a hacer el duelo porque el dolor duele y nada más y el calmante de ese dolor cuando tramitás se llama paz y es el retorno al amor perdido una y otra vez que ya dije acá en algún otro video con vos que es mucho más dulce que lo anterior porque viene con conciencia viene con conciencia una conciencia que encarnás y se dice encarnando ¿está? seguís en ese sentido exacto bueno nos vamos nos vamos ya son 10 menos cuarto estamos preparando estamos haciendo a ver Julieta si seguís ahí conectada estamos haciendo todo para que tu mamá no ya lo hizo ya lo hizo mi mamá de ella nos puso a laburar a vos y a mí si no la agarra Julieta me la agarra ¿qué crees que haga? así que Juli date cuenta ¿no? date cuenta exacto usen al amor como un recurso psicológico realmente y tengan esta pregunta tengan esta pregunta que al principio es molesta pero define realidad ¿sí? ¿darías la vida por mí? imagínate dice aquel que se fue te pide que des la vida por él no tu muerte tu vida ahí están los corazones de Marcela de Valeria de Gaby y lo que vamos a hacer desde acá ¿darías la vida por mí? imagina que te están preguntando eso todos los días ojalá que no te moleste lo suficiente lo suficiente hasta que la vida no sobrevivir la vida ¿sí? la bendición de la pandemia ¿está bien? sin negar ninguna de las dos cosas muchas gracias por todo a vos Gaby como siempre a la gente a todos a Vale y a Marcela que me encantaron muchas Marcelas hoy ¿viste? muchas Marcelas sí muchas Marcelas porque con Charlie compartimos Marcelas que están que están acá y están allá bastante molestas últimamente pero bueno ahora que esperen ¿viste? ahora que esperen bueno un saludo a todos ¿qué vas a hacer? ¿vas a vivir o vas a morir? la condición de vivir ¿viste cómo lo es? ¿sí? las dos tenían un mundo ¿sí? fuerte interno pero eso les levantó la vara y usaron a la vara como piso ahora dos valientes felicitaciones son divinas ahí está Marce beso grande por esto por haberse animado a contarlo y bueno sí eso es grandeza es momento de hablar con la gente así que acá estamos hablando con la gente bueno llevémosnos esta energía ahora apagamos así y se enciende se enciende sí a mí me pasa siempre apaga para el vivo y y estoy en ese en una cosa así enorme así que bueno gracias gracias Carlos por traernos sabiduría en estos momentos muy muy difíciles muy difíciles que sólo pueden comprenderse en esta frase que la tomamos con Paula como mantra estoy aprendiendo a amar sí todos es lo que estamos haciendo acá los cuatro que estuvimos en el vivo y los no sé cuántos que somos en todos los tiempos aprendiendo a amar somos muy parecidos ¿viste? nos distinguimos porque cada uno tenemos un perfume específico pero nos pasa lo mismo a todos mucha vida mucha luz sí y la muerte como un recurso ¿darías la vida por mí? quédense con eso en serio bueno darías la vida por mí si si no yo te lo pido yo necesito que vos des tu vida ¿está bien? no tu muerte ni tu miedo ni tu negación ni tu cobardía tu vida tu vida ¿te imaginás que sumemos todo eso? ¿apagamos Israel y Palestina así? claro con dos deditos tiene sentido y función esto no nos vamos a meter ahí hoy con el electromagnetismo pero tiene sentido y función la vida vida mucha vida mucha luz mucho patear tacho cero distraerse mucho foco a ver si entre todos ¿está? apagamos una verita que es explosiva bueno me tenés que decir cuándo vamos a hacer los vivos sobre la física creo que van a ser más de uno me imagino o sea anda diciéndome más o menos cuándo empezamos cuando quieras cuando quieras los hacemos ¿sí? pero no física 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 aplicada a lo que nos está pasando ¿no? a lo que está pasando a lo que está pasando las precipitaciones las líneas de probabilidad las líneas de tiempo que eso me interesa mucho porque las estamos generando nosotros las estamos generando nosotros así que así somos muchos los que aportamos a líneas de tiempo para que precipiten las que nos convienen y no las que no nos convienen un aprendizaje más por identidad y no por contradicción y esto es posible porque lo muestran los hechos mucha gente estimulando a la otra y funciona ¿viste? así que es el mismo método aplicado a la consciencia y bueno los vamos los vamos los vamos haciendo cada cuanto y bueno nada nos hablamos con Mate vale bueno igual el lunes nos vemos con Paula y que ahí estamos armando lo nuestro ahí estamos armando amando era ¿no? armando armando el lunes el lunes el lunes bueno gente ¿estás dispuesto a dar la vida? la vida se te reclama la vida así es bueno beso grande para todos ¿eh? y lindos sueños y lindos encuentros con aquellos que están ahí con vos así es mucha luz mucha vida mucha luz mucha vida gracias 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 Gracias.